Pasito, pasito, suave, suavecito, despacito. Los diminutivos en español se forman mayoritariamente en ito e ita, pero no todos. Además, ¿qué palabras admiten diminutivo? ¿Sólo los sustantivos? Con la canción más famosa en español y algunas otras, hoy cantamos un poquito de español. Pasito, pasito, suave, suavecito, de paso, pasito, de suave, suavecito. Ito, ita es la forma más habitual de componer los diminutivos en español, pero ya hemos avanzado, que no solo, ya lo habéis escuchado. ¿Y qué tipo de palabras tienen diminutivo? ¿Sólo los sustantivos? No, también lo tienen otras. Hola, cantarines, yo soy Laura Estevez y hoy vamos a ver un poquito de cómo se forman los diminutivos, las maneras más habituales, las excepciones y también el propio uso de esos diminutivos. Lo más habitual es tener un sustantivo y querer indicar que ese objeto, ese ser, esa medida es más pequeño. Un paso, un paso pequeño, un pasito. Añadimos ito, ita la mayoría de las veces. Y cómo, a esa palabra, si tiene al menos dos sílabas y termina en vocal, como paso, le quitamos la última vocal, un paso, un pas, y añadimos ito o ita en función del género. Un paso, un pasito, una botella, una botellita. Tu boquita de fresa, mi mojito de manta, las cosas bonitas, al final se encuentran dos trocitos de fruta. Vi con noche entera otra canción del verano, en concreto de este último verano. Con ella podéis aprender mucho vocabulario sobre fiestas, porque ya ha estado aquí en Cantamos Español. Hemos escuchado en esta estrofa dos diminutivos, boquita y trocito. ¿Qué particularidad tienen estas dos palabras? Los sustantivos originales, boca y trozo, cumplen con la regla que acabamos de decir. Son palabras de al menos dos sílabas que terminan en vocal. Sin embargo, cuando queremos formar su diminutivo, tenemos un pequeño problema, que es el cambio consonántico. Boca, para cambiar esa a por una i, también necesitamos cambiar la c por q, u. Boca, boquita. Y trozo, si quitamos la o y ponemos una i, también tenemos cambio, pasamos de trozo con zeta a trocito con ce. Y otra cuestión que hemos escuchado en esta estrofa, las cosas bonitas, mi mojito de menta. No, no todas las palabras que terminan en ito o ita son diminutivos. Hay palabras que su forma normal, su forma completa, ya es en ito o ita, como mojito, bonito, bonita. ¿Hay otras terminaciones, variaciones de ito o ita? Sí. Si la palabra es un monosílabo o una palabra aguda que termina en consonante, no añadimos solo ito o ita. Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Otra canción que también fue muy famosa, que bailamos mucho, eso sí, hace ya más de 20 años, atrapados en la red de Tantan Go, que también ha estado aquí en Cantamos Español, en ese caso, para hablar de vocabulario de internet. Rincón, palabra aguda que termina en consonante, en n. Y entonces añadimos cito o cita, no ito o ita. Un rincón, un rinconcito. En el archivo de mi corazón, si queremos hacer el diminutivo de corazón, igual corazón, corazoncito. Amor, amorcito. Hay una excepción, dos, más bien. Si esa consonante es zeta o s, únicamente añadimos ito o ita. ¿Qué quieres comer? Venga, hazme un arrocito. Arroz, en zeta, arrocito. Yo no, que te lo haga andresito. Andrés, en ese, andresito. Y decíamos que también los monosílabos nos tomamos un te. Venga, ese tecito. No importa que acabe en vocal o en consonante. Todos los monosílabos forman el diminutivo en cito, cita. Hay más palabras que forman su diminutivo en cito, cita, parecido. Hay otra terminación, e cito, e cita, que se utiliza sobre todo en España. De hecho, muchas de las palabras que hacen su diminutivo en e cito, e cita, en Hispanoamérica lo forman simplemente con ito e ita. Algunos autores lo achacan al seseo mayoritario en Hispanoamérica para evitar faltas de ortografía innecesarias al meter c. Más allá de eso, ambas formas son correctas. Lo que pasa es que en España es más habitual en e cito, e cita, y en Hispanoamérica en ito e ita. Escuchamos un ejemplo. Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito. Nos cantan Manuel Carrasco y Camilo en su recién estrenado Salitre. Un huequito. Ojo, recordad, hay que cambiar la c por q-u. Huequito sería la forma más habitual en Hispanoamérica. Sin embargo, en España diríamos, de forma generalizada, huequecito. ¿Cuáles son esas palabras en las que elegimos e cito, e cita, en lugar de ito, ita? Son palabras de dos sílabas en las que la sílaba tónica tiene un diptongo. Hueco, huequecito. Viejo, viejecito. Nuevo, nuevecito. Viaje, viajecito. Juego, jueguecito. Suave, suavecito. Esto quiere decir que no podemos decir nuevito. No, nuevito y nuevecito, ambas formas son correctas, pero depende de la zona geográfica, escucharéis más habitualmente nuevito o nuevecito. Y sí, hay otras palabras que forman su diminutivo en ecito, ecita, en todo el mundo hispanohablante. Son las que terminan en E. Madrecita del alma querida. El gran clásico de Osvaldo Farrés, que popularizó en primera instancia a Antonio Machín, Madrecita, madre, madrecita. Padre, padrecito. ¿Le cantaba Antonio Machín a una madre pequeña para cantar Madrecita? No, la principal función del diminutivo es el tamaño, hablar de algo más pequeño, pero no es el único uso de los diminutivos. También pueden indicar cariño, afecto, madrecita, amorcito o coloquialismo, confianza. Te preparo un arrocito, nos tomamos un tecito. E incluso los diminutivos pueden ser despectivos. En el caso de la lengua hablada, lo captaréis por la entonación. Eso, eso. Vete con tu amiguito. No es un amigo pequeño. Esa persona nos cae mal o no queremos que te vayas con tu amigo. Nos molesta esa acción y lo entonamos así. Eso, eso. Con tu amiguito. Hemos dicho nuevecito, viejecito y suave, suavecito. Porque el diminutivo no es solo cuestión de los sustantivos. También podemos formar diminutivo de adjetivos y menos común aún el diminutivo de adverbios. Por ejemplo, suave es un adjetivo, aunque en la canción de Luis Fonsi, suave, suavecito, actúa de adverbio suavemente. Suave, suavecito. Estos diminutivos se forman completamente igual que los de los sustantivos, en función de sus terminaciones. Pero su significado es diferente. No estamos hablando de algo más pequeño. Cuando hacemos el diminutivo de un adjetivo o de un adverbio, normalmente solo se trata de énfasis y estamos hablando prácticamente siempre en tono coloquial. Despacito, despacio, despacito. ¡Ay, tócame despacito, que me duele! Nunca se lo diríamos a un extraño. ¡Eh, despacio! Es una cuestión de confianza, de coloquialismo. Y por último, hay algunos diminutivos extraños, como por ejemplo, para algunos gerundios. ¡Venga, andandito, que hay prisa! O expresiones completas. ¡Adiósito! ¡Hasta luego! Todos los diminutivos se forman con el sufijo ito, ita y sus variaciones cito, cita, ecito, e cita. No, hay otras muchas maneras de formar el diminutivo. Hay muchos sufijos y su uso depende, sobre todo, de la zona geográfica en la que estéis escuchando o hablando español. En España, por la mayor evolución que ha tenido el español a lo largo del tiempo y también por su contacto con otras lenguas romances, hay muchas más variaciones para el diminutivo, aunque en América también han surgido algunas propias. Por ejemplo, en España, en el sur, es muy habitual que escuchéis Illo, Illa. Si estáis en la zona noroccidental, en Galicia, escucharéis Iño, Iña. En Asturias y León, In, Ina. Y en Asturias y Cantabria, Uco, Uca. En la zona del oeste, pero centro-oeste y suroeste, es muy habitual Ino, Ina. Para el Levante, para el este, incluyendo Aragón, Ete, Eta. Y en la zona de la Mancha, en la parte sur de la meseta en España, Ejo, Eja. Esta terminación, Ejo, Eja, es también habitual en amplias zonas del español del Río de la Plata y en algunas áreas andinas. Y una terminación propia de Hispanoamérica, en concreto también de las áreas andinas y sobre todo de Bolivia, es Inga, Ingo. Ya nos queda muy poquito para terminar. Espero que esta lección os haya resultado útil y rapidito controléis la formación de los diminutivos. Si es así, dejadnos un me gusta. Suscribíos a Cantamos Español para más lecciones con español y canciones. Activad la campanita de las notificaciones para no perderoslas. Estamos también en las redes sociales y yo corriendito me voy a preparar la lección del próximo lunes. Nos vemos. ¡Hasta luego!